¿Qué es la forma geométrica? Hay estudios interesantes sobre las relaciones entre formas, formas geométricas y las funciones que codifica. Por ejemplo, la esfera. La esfera es la forma geométrica que, con menos área, es capaz de almacenar más volumen. El hecho de que la gestación de nuevos seres se produzca en estructuras ovoides, estructuras tipo huevo, tipo esférico, tiene un significado funcional, y es que las reacciones exotérmicas que se producen no liberan demasiado calor. Cuando una hembra incuba un huevo, lo que está haciendo es darle calor suficiente para que se produzcan ciertas reacciones. Si estas reacciones son exotérmicas, liberan calor, y ese calor se puede reabsorber para la gestación, es algo mucho más interesante para la viabilidad del nuevo ser vivo. Tenemos un efecto contrario. Por ejemplo, una espiral es aquella estructura que engloba menos espacio con mayor superficie. Y esto se ve, por ejemplo, en laboratorios de química, cuando hay un líquido que se pasa a un cambio de fase vaporoso, pero luego se quiere volver a licuar, se suele pasar por una estructura que es espiral. ¿Y eso para qué? Para que libere el mayor calor posible y vuelva otra vez a su estado líquido. Para evitar que ese laboratorio mida metros, lo que hacemos es reducirlo en una estructura que es circular. Bueno, eso nos permite intuir que ciertas formas codifican ciertas funciones. Entonces, en una red que es la no forma, ¿qué función está ahí codificada? ¿Hay alguna función codificada? Justo es la función que lleva asociado no tener una forma, es la adaptabilidad, la posibilidad de ser cualquier cosa o ser algo dentro de una colección de cosas. Es por eso que las redes podríamos decir, o las no forma, podríamos decir que codifica la función de óptimamente adaptable. Podemos pensar en redes con múltiples formas, pero para cartografiarlas podemos considerar dos extremos. En primer lugar, redes muy estructuradas, son aquellas en las que todos los nodos que forman parte de la red están igualmente conectados con cualquier otro. ¿Qué propiedades tendría una red de ese tipo? En primer lugar, esas redes codificarían fácilmente una función, pues tienen una estructura que podría estar sobrellevando una cierta tarea. En el otro extremo tenemos redes aleatorias. Las redes aleatorias son aquellas en las que los nodos de manera cerrarosa están unidos con otros nodos y no tienen por qué existir una homogeneidad en esa distribución. El azar no haría que esa estructura pudiera codificar una función, pudiera tener una memoria de algo, o podría ser repetible desarrollando o desplegando cierta tarea. Lo bueno de las redes aleatorias es que existen atajos que permiten que se difunda la información con mucha facilidad. Lo más normal es que encontremos en la naturaleza una estructura de red intermedia, se llaman redes de mundo pequeño. Y son aquellas en las que se encuentran como a medio camino entre los dos extremos, son aquellas que codifican información, pero además permite que se difunda la información masiva. Con lo cual no tenemos simplemente algo que tenga cierta modularidad interna, sino que gracias a la capacidad de difusión de información rápida podemos seguir viendo a la red como un todo global, como algo conjunto. Las redes de mundo pequeño son las más habituales en la naturaleza. Pensemos por ejemplo en el cerebro. El cerebro tiene estructuras neuronales de mundo pequeño. Eso le permite tener zonas modulares, es decir, partes del cerebro que se encargan de ciertas funciones, y la capacidad de procesamiento masivo. En los dos extremos tendríamos un ser congelado que no puede adaptarse a la incertidumbre del medio, sabe hacer algo que está perfectamente estructurado, pero esas conexiones nunca van a cambiar, por tanto no va a poder sobrellevar cualquier situación nueva, y redes que no tuvieran estructura no permitirían encarnar nada, ninguna tarea, ninguna función, ningún sentido en aquello que hace. Las redes de mundo pequeño, como digo, entonces conservan lo mejor de cada una de las partes y se sintetizan en una única red con propiedades y capacidad de difusión. Hay unas aún más interesantes que son las redes sin escala. Son un tipo especial de redes de mundo pequeño. Y son aquellas que en esa distribución heterogénea de nodos se pueden encontrar nodos muy muy conectados, que se llaman los hubs, y nodos poco conectados, pero que son masivos. Las redes sin escala son redes de mundo pequeño donde existe una gran asimetría entre pocos nodos muy conectados y muchísimos nodos, el 90 al 95% de la red, muy poco conectados. ¿Por qué son interesantes las redes sin escala? Porque son aquellas más fácilmente escalables. Es decir, aquellas que conservan sus propiedades, aunque les hagamos crecer indefinidamente, masivamente. Uno podría pensar que el aspecto de una red distribuida, no jerarquizada, no organizada desde arriba, adquiriría una forma de nodos desparramados y igualmente conectados entre sí. Donde aleatoriamente uno entraría a formar parte de la red conectándose con cualquiera. Eso podría ser verdad en una primera fase, una primera etapa. Pero la realidad es que si empieza a actuar el tiempo y la red empieza a crecer, una estructura de ese tipo correría el riesgo de fragmentarse o de modificarse, de no funcionar como una red en su conjunto. La única estructura o la estructura que siendo inicialmente distribuida, que no está organizada de ninguna manera, no hay jerarquías que construyan la red en un sentido o en otro, pero que además garantiza que las propiedades interesantes de la red se van a mantener en el tiempo, por mucho que crezca, son las redes sin escala. Hay que olvidarse de entender la red o de ver la red desde un punto de vista más físico o cuál es el aspecto que tiene, como si fuera una fotografía, y pensar que tenemos que ver la red en términos de cómo nos conectamos a ella. Y la conexión con la persona que más está conectada es esa probabilidad de conectarte con aquel que es más probable que tenga contactos o masivamente estar más conectado. Esa es, siendo una construcción aleatoria y distribuida, es la estructura que es óptima en el mantenimiento de sus propiedades, aunque su escala siga creciendo en el tiempo. Este tipo de redes, por tanto, se construyen de manera aleatoria, pero siguiendo una ley de conexión preferencial. Es mejor o es más probable que sobreviva la red si la conexión que estableces, la forma de entrar en ella, es a través de aquel nodo que está más conectado. Con esa ley lo que se va generando es que ese nodo siga estando más conectado en el tiempo.